Muchos fueron los habitantes del Balcón del Oriente Cubano que acudieron al Banco Provincial de Sangre 28 de Septiembre de la Ciudad de las Tunas para donar su sangre de forma voluntaria como apoyo al pueblo de Matanzas. Estamos respondiendo a un gesto solidario y a un llamado que se nos hace como humanos y como tuneros a responder con algo muy necesario que es como es dando este aporte de donación de sangre para los hermanos que ya tanto lo necesitan. Como joven, federada, trabajadora de salud, queremos decirle al pueblo de Matanzas que las Tunas están con ellos. Este pueblo tunero los apoyará siempre que sea necesario. Con esta gotica de sangre que damos hoy vamos a apoyarlos siempre. Y decirle que fuerza Matanzas, que el pueblo de las Tunas está con ellos. La convocatoria a las donaciones voluntarias de sangre la realizaron la Central de Trabajadores de Cuba y las organizaciones políticas y de masas del territorio. La respuesta del pueblo tunero a ese hermano pueblo matancero se ha dicho presente y al llamado que nosotros hagamos estamos convencidos de que van a estar presentes los tuneros. Estamos en combate y en apoyo a lo que haga falta para ayudar a los matanceros. Hasta el momento más de un centenar de donaciones de sangre se han realizado en las Tunas como apoyo a Matanzas, un gesto solidario desde esta tierra del oriente cubano. Gianni López Brito, LTV Noticias. Gracias. Gracias.